En un momento de extrema polarización en Estados Unidos por la inminente renovación de la presidencia y aunque ese proceso es por naturaleza de soberanía nacional, de alguna forma la elección de esa nueva lideresa o líder de la primera potencia mundial impacta a sus vecinos y más a los que son sus socios comerciales. Actualmente hay un severo debate por los actos vilipendiosos cometidos por el aspirante republicano Donald Trump en perjuicio de la comunidad latina. Cada vez más creciente en aquel país, por cierto, además de los dichos y hechos de sus huestes, entre ellos artistas como el comediante Tony Hinchcliffe, quien en redes sociales se tornó viral por un video en el que llamó basura a Puerto Rico en medio de un discurso en un mitin de Donald Trump celebrado en Nueva York. El artista aseguró que hay literalmente una isla de basura en medio del océano actualmente. Se refería a Puerto Rico y por supuesto que las reacciones no se hicieron esperar, incluyendo las del propio comediante que alegó que se trató de una broma sacada de contexto. Pero sacada de contexto, ¿en qué sentido? La literalidad es el apego a la palabra y ante eso no hay excusa que valga. Esa es la materia prima de la plataforma de Trump en relación a su política migratoria, el desdén a las comunidades que habitan aquel país. Otro caso que llama la atención es el de México y los menoscabos que hemos recibido por parte del republicano, pero es importante poner en perspectiva como algunos extraños personajes de la vida pública de nuestro país hacen cualquier cosa para figurar y generar notoriedad. En un evento a modo, Trump se reunió con la comunidad latina en Florida. Ahí se encontró con el actor y exaspirante a la presidencia de México, Eduardo Verástegui, quien le obsequió una imagen de la Virgen de Guadalupe. Trump, despectivo naturalmente, ni siquiera recibió el presente y se limitó a saludar de mano a la triste celebridad, recordado por su rechazo a la posibilidad de la suspensión del embarazo, el matrimonio homosexual y el supuesto celibato que presume desde hace 15 años. ¡Casi un efigie de la iglesia ultraderechista! Me parece riesgoso exponer un emblema tan importante para el pueblo mexicano, no solamente en el terreno religioso, sino que la simbología de la Virgen de Guadalupe traspasa fronteras culturales, sociales y hasta políticas, como para verlas sobajadas por un hombre polémico hambriento de poder, arrodillado ante un dictador del primer mundo. De verdad, hay que tener agallas para hacer uso de una insignia tan arraigada en las raíces mexicanas ante un político indolente que desdeña deliberadamente a la comunidad latina y su idiosincrasia. Esto es Vertebral y yo soy Ángel Carrillo.